Madre e hija en esta nota, primero una, después la otra, Oriana Sabatini, Gaby Sabatini, todo sobre el casamiento de Oriana y Paulo Dybala que es el 20 de julio, detalles, anticipo, socios, mirá. Ori, ¿cómo te venís preparando para el casamiento? Bien, re contenta, al fin pude venir y ver cosas en persona, que desde que me había pedido Paulo no volví a Argentina, así que re contenta que bueno, estamos pudiendo ver todo y viste, es como más tangible, se está haciendo realidad básicamente, así que contenta. Yo recuerdo que en varias oportunidades habías hablado de las ganas que tenías de que te proponga el casamiento, ¿cómo fue cuando finalmente eso se concretó? No lo podía creer, fue el día más feliz de mi vida, se lo juro, para mí fue comparación ganar un mundial, o sea yo feliz, me dolía la cara de sonreír básicamente, pero sí, mi primera reacción fue que pensé que era una joda, después no lo podía creer, después fue como, ay sí está pasando y ahora de repente recién que falta poco tiempo es como, ah, no, de verdad está pasando esto, ¿entendés? Como que nos vamos a casar, pero feliz, o sea, la verdad que siempre fue un sueño mío y haber encontrado a alguien como Paulo que quiera lo mismo, es un sueño. ¿Era algo que esperabas cuando, bueno, antes de que te lo proponga, te lo veías venir? No, yo ya la había dado de baja, ya me había resignado, dije, bueno, esto no va a pasar, voy a tener que esperar mil años, y bueno, y ahí apareció él con el anillo, así que me sorprendió. O sea, ¿qué nos podés adelantar un poquito de la fiesta? Bueno, ¿qué vos nos podés contar? Es que en realidad no quiero contar mucho, se van a enterar igual obviamente, pero sí, qué sé yo, va a ser bastante tradicional la boda, qué sé yo, a mí me gusta todo esto de caminar con el padre, el vals, como, no sé, hacer la ceremonia en el lugar y sí, qué sé yo, tampoco tiene detalles tan raros porque de verdad es como, va a ser una boda tradicional. ¿Cómo van a manejar el tema de los celulares? No te lo puedo avisar porque todavía no se lo avisé a los... Bueno, capaz que se enteran ahora. A los invitados, así que no, déjame que les avise por la invitación, pobre. Yo he ido a casamiento sin teléfono y... Pero bueno, también me gustaría que me saquen fotos y videos de todos los planos habidos y por haber, porque digo, te casás una vez en tu vida, así que sorpresa eso. ¿Vas a cantar? Creo que no. ¿No? No, quiero, no sé, quiero disfrutar y relajarme. Si de repente pinta, lo hago. Falta poquito para la boda, ¿cómo te preparas? Mira, me estoy preparando con mucha emoción, con muchos nervios, todo esto de tener que ir a los lugares juntas o consultarme cosas o... Yo a veces no le quiero preguntar y viste que ahora las redes, cuando entras, no sé, a Instagram, me tira todo de bodas, todo de bodas, cómo son las tortas, cómo tienen que ser los vestidos, cómo tiene que entrar la gente en la iglesia, quién va primero, quién va después. Entonces yo quiero mandárselo todo y digo, no, mejor los guardo. ¿Pudiste definir algunas cosas vos? Nada. Nada. Mi hija hace como sí, pero es como que, ajá, mamá, ok, sí, sí. Viste, me trata medio como loquita. Está bien. ¿Cómo? Ya la voy a agarrar, ya la voy a agarrar en la bajadita cuando vengan sus hijos. Ah. ¿Me puedes saber más o menos cuántos invitados va a haber? Sí, creo que son 300 y alguito puede ser. Van a ir, me imagino, muchos conocidos, algunos miembros de la selección. ¿Qué se sabe? Mira, de eso no se sabe tanto. Imagínate que es la pausa de ellos, están invitados, por supuesto, todos sus compañeros y yo me imagino que ellos decidirán, ¿no? El que se queda, porque todo va a depender de cómo les vaya en la Copa América, que seguro que nos va a ir muy bien. ¿Qué color elegiste vos para tu vestido? Mira, no sé si se puede decir Vicky Miranda, el color. ¿Dalos un poquito? No. Solo el color, mira el color. Qué lindo. Azul. Azul, bueno, hermoso. Azul, sí, sí, sí. ¿Y cuándo llega tu mamá? Mira, mi mami va a estar llegando, yo creo que como para el 16, 17. Ella se casa el 20. Sí, unos poquitos días antes, porque tampoco la quiero sacar tanto rato de su casa. Prefiero que después del casamiento, que haya pasado todos los nervios, estemos tranquilas, la pueda pasear, pueda consentirla un poco. Bueno, adivinas notas con Gaby Sabatini y Oriana Sabatini. Buenísima. ¿Por qué le dije Gaby Sabatini a Katy? Por la caída, la caída. Que ve mal de la cabeza. Esa nota con Oriana Sabatini y su madre, ganso. Pero Oriana es muy parecida a Gaby. No, pero la madre es Katy. Oriana te pone el ojo. No tengo justificaciones. De la tía. No te lo van a perdonar. Bueno, beso para ambas y divinas. Y qué linda que es Oriana. Qué linda, qué linda. Qué divina. Katy, te queremos sacar un día. Es una linda, Katy. Cheque boda a 300 y pico de invitados. Sí. En ese lugar donde se casaron los más top, top, top. Qué lindo. ¿Quién se casó hace poco ahí? Van a estar todos los jugadores. ¿Qué lugar es? Es donde se casó la licitación de la club, donde se casó la otro día. Ah, sí, Cade. ¿Cade Tinelli? Cade Tinelli, exactamente. Cade Tinelli.